Míralo cómo va a pegar para tu casa, a buscar las dos morrongas esas que tenía sueltas ahora. Así es como único que puedes volarlas. Míralo ahí va a partir de tu casa. ¿Estás viendo ahí? Míralo ahí cómo va a ir. Ahí va, ahí va. Míralo cómo va a pasar por arriba el techo tuyo. Ahí ya las trancaste ya, porque viste el alón que le metió. Míralas ahí, ¿viste cómo pasa por arriba de tu casa ahí así? Aquí no puedes poner a volar una paloma sola porque no me sale a mí la pinga. Te la cojo. ¿Estás mirando? Mira cómo va a dar vuelta ahí arriba de tu casa. Mira. ¿Viste cómo va a dar vuelta arriba de tu casa? Por eso la jode todas, porque es banda, hay dos sueltas, hay tres sueltas. Y cuando se alejan un poquito, la recogen. Ahí, mira, así, mira. Cuando tú aprendas a esto, que esto no se aprende. Esto hay que tener valor para esto. Mira, lo ahí ando ya, las palomas no salen, ¿verdad? Que están volando las dos junticas ahora mismo. Hoy es sábado por la mañana. Mira cómo te vuelvas a dar la vuelta por tu casa, ¿viste? Mira, lo ahí ando de vuelta. ¿Estás mirando eso? Eso nomás que lo hago yo aquí, que soy el animarte. Pues aquí no pueden volar ni pingas. Tienen que volarlas así, en banda. Y tarde o temprano te la cojo, como te las he cogido todas. Ahí fue ahora para buscar el otro morrongón, ese blanco pinga. Es que eso ni coge palomas, ni huela bonito, no hace nada. Se tira, es una morronga. Mira cómo viene hablando para acá, mira. Mira cómo viene hablando para acá, mira. Mira cómo viene hablando para acá, mira. Mira, eso nada más que lo hacen los míos. ¿Por qué? Porque están puestos a robar. Y no están arrecostados. ¿Lo viste ahí? Hablando, mira. ¿Viste cómo la habló para acá? Y ahora me la atranca. Mira, ahí le volvió a salir, mira. Mira, ahí va para buscarle a nuevo. Mira, ahí viene a solo, a tirarse para acá, mira. Mira, aquí, mira. ¿Sabes? ¿Sabes qué color es esta? Una li blanca. Yo creo que es la misma vaga que cogió el otro día. ¿Sabes? No me parece un macho, pero me parece la vaga que cogió el otro día, la camelita esa. La fueron a comprar de nuevo y la volvieron a soltar. ¿Sabes? A ver si la vuelvo a reventar aquí. Mira, va aquí haciendo el título. Mira cómo la va a poner, ¿ve? Mira cómo la va a poner, mira. Déjame quitarme de aquí, mira. Mira la morronga esa, ¿ve? Mira cómo se vea la morronga esa. Ya eso, lo que le falta para tirarse de aquí, son dos segundos. Espera, sola viene para acá. Ahora cuando va a ver que viene sola para acá, le sueltan todas las morrongas esas para recogerla. El palomo se tiró para el cajón pensando que la paloma se había tirado. Esto es sábado por la mañana. Sábado por la mañana. Esa es de ahí de casa, el blanco ese. Que lo trancó ahora mismo y lo soltó. Y la soltó. O la soltó junto. Lluchando. ¡Mancho! 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 ¡Mancho!